...de los siglos XVII y XVIII, y cuando el tanguillo nos vino convertido de danzón a tanguillo, los coros surgieron, y ahí están ya, en el escenario, los fanfarrones. Unos fanfarrones de CAI, que es un coro con letra de Emilio Quintana, música de Manuel Grimera de la Peña y Salvador Longobardo Tirado. Son 45 hombres que están reunidos aquí, dispuestos a recordar la historia de Cádiz, de momento con su presentación. ¡Aplausos! 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 Bajamos por tierras de España, vemos que es verdad, ese menosprecio, que cita se acabe, y su carnaval, en el tropecebo, se suele volar, pues es el caso donde hace todos nosotros, al vernos cantar, en la chirigota coro y comparsa por el carnaval, es lo que pueden saber, de valor y sentir, de nuestras tradiciones, porque tienen que insultar, poniéndonos de bufones, es lo que pueden saber, lo que sentimos aquí, muy dentro de nuestros corazones, en cambio en nuestra ciudad, no deberán comprender, la quita de los demás, aunque sin comprender, sabemos respetar, enseñando a España lo que es categoría, señorío y dignidad. Nosotros lo que realmente creemos es que la posibilidad de que a través de toda Andalucía se haya visto a los fanfarrones de CAI, haciendo su pequeña protesta particular por la incomprensión, quizás, hacia el carnaval de Cádiz, ayude a unir ánimos de fiesta y se empiece a comprender un poco más lo que es este gran teatro falla, y lo que es esta fiesta del carnaval, que empieza en el falla, pero que acaba en cualquier calle de Cádiz. Son los fanfarrones de CAI que acaban de interpretar sus dos tangos, perdón, e inmediatamente van a interpretar sus dos cuples. Ya están listos. Cuando preguntaron en la tele cierto día a la Lola Flores, que cuantos años tenía, por poco le pega al pobre del locutor, que no se entere la Lola, que no tenemos confirmación, que en el mismo día que Lola se bautizó a la mil y fue Napoleón, F con la A, F con la F, y con Rón el Pamparón, F con la A, F con la O, con León Napoleón, adivínelo, adivine usted, quién es el más vacilón, si usted da cuenta, señor, nos dará que esto suena, ¡Yabó, yabó, yabó! El puente Carranza aún mantiene su peaje, y los capitanos pagamos para cruzarle, hay algo que impide que haya una solución, la culpa no es del gobierno, ni alcalde ni la diputación, pues se ha descubierto tras de una investigación, que L, J, R, el Bribón, F con la A, F con la F, y con Rón el Pamparón, F con la A, F con la O, con León Napoleón, adivínelo, adivine usted, quién es el más vacilón, si usted ya cuenta, señor, nos dará que esto suena, ¡Yabó, yabó, yabó! Han sido los dos tuplés del coro de los fanfarrones de Cay, y ahora viene el popurrí, ahí es donde de verdad se luce la orquesta, y ahí es donde de verdad se ve el ingenio del compositor, que une una serie de melodías ya conocidas, y con ello acompaña una letra en la que generalmente se refleja alguna historia, muchas veces es una historia alusiva al tipo que representan, y otras veces es una historia de Cádiz, una historia del mundo, pero siempre con una crítica y con un ojo muy especial, con el que se mira, como decía Inés anteriormente, es la otra historia, la que no se escribe, la que no está dicha por las voces autorizadas, simplemente la que el pueblo a su vez interpreta, asimila y después expresa. Estos señores, estos 45 señores, algunos de ellos, casi todos, salieron como mafiosos otro año, pero ahora están como fanfarrones de Cay en el carnaval. ¡Cállate, cállate, 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 cállate! en su canción, el porque hay que ser panfarrón. Vosotros los pecadores, cuando vayas y a la mar, lleváis las redes llenas de ilusiones, que el fruto de la mar recorrerá. Llevando vuestra promesa, trabajo y honestidad, no se encuentra tan bien con panfarrones, en costa de Marruecos y Portugal, y nuestro gobernante no se vende y puede nos ayudar. Vosotros los pecadores, cuando vayas y a la mar, para que os quieran escuchar, aprobado ya nuestro estatuto de autonomía, deben beneficiarse todas las provincias de Andalucía. No tenemos que también nos unan los panfarrones, que no tomen en serio a los habitados, así que preparemos nuestros cañones. Y que no abren de la conciencia andaluza, porque no cabece, porque Cádiz la usa. Hay que quitar antes todo ese manejo, cada una provincia hace su progresión. De nuestra autonomía, bienvenida está, pero antes muy claro, habrá que dejar. Somos andaluces, pero antes cabe, y que los demás... Igual que los franceses, hoy de los franceses, hoy de los franceses, hoy de los franceses, hoy los americanos lo hacen más disimulada, en temas falsamente. Porque en nuestra bahía, porque en nuestra bahía, toda vida, somos todas, de un trozo de esta tierra que humilde, gente se les da, día se les da, día. Conocido por Pepe Botella, de Manove, por aparte, como rey se vino para España, sin que nadie lo llama a ser, y la corte de Cádiz decide, no aceptar que nadie les obligo, y gritándole viva la pepa, Pepe Botella, más tarde, fue la capital, y fue toda una nación, que mostró nuestra ciudad, cuando hay que tener valor, hoy hace falta tal vez, presumir un poco más, pues España ha de saber, de lo que está de escapar. La mujer, con esta tierra, también demostró, su valor, sólo por hacer, y la usó, y el pendiente, con su tierra, que fue demostró, la mujer, con la dignidad, de nuestra nación, y la una, la, 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 por su cañón, su bomba, llega al invasor, con su ejército, muy sugerió, y aquí, se le tiene calidad, no sólo con su rol, ma, su para el dolor, más, pamparrones, que ellos mismos, pudimos que ser, alardeando y presumiendo, pudimos vencer, y así, el trabajo, lo motivo, de por qué razón, Llegan las tropas de Napoléon, Cádiz resiste al invasor. Llegan las tropas de Napoléon, cuando te vengas por Caibes y cañones de artillería. Porque te lo romperemos solo cantando por alegría. Llegan las tropas de Napoléon, Pregúntale a los gritanos, Pregúntale a los gritanos, de varios altas marías, que de bombas y cañones, que de bombas y cañones, y a tanto se reirían. Pero sin cambio vienes ofreciendo tu amistad, Cádiz abre su puerta recibiendo tecordión. Y verás que en nuestro carnaval, eres un capitano más que quiere disfrutar, verás que hablar a la ciudad, a la que unido ya te sentirás. Queremos que te vengas a cada amistad, por tanto que cuando llegue me daré lo demás. Tú tendrás tu bifra, números, serpentina y antifaz, que podrás escuchar, tanguillos, serpentina y antifaz, y podrás escuchar, tanguillos, serpentina y antifaz, Y podrás escuchar aquellos sitios que hacen carnaval La Cali vena a conocer a la fiesta madre, la unberal En nuestro campo, un carnaval Gracias.